El nuevo espacio para la formación continua del profesorado, creado en la Universidad Isabel I, nace con el objetivo de ayudar a actuales y futuros maestros y profesores a mejorar sus competencias profesionales. Los cursos ofrecidos contribuyen a la adaptación de las y de los docentes a las nuevas formas de trabajo y ofrecen la oportunidad de mejorar el rendimiento en el centro escolar y de promover su desarrollo profesional. Con una duración de 45 días que equivale a 110 horas lectivas y a 4 créditos ECTS, recorren las principales áreas de interés en el campo de la educación. Además, cualquiera de los cursos propuestos resulta una excelente forma de acreditar méritos de formación continua o de perfeccionamiento del cuerpo de maestros y de profesores de educación secundaria y formación profesional para el ingreso y acceso a la función pública docente. El aprendizaje permanente es un derecho reconocido para todas las personas y a su vez resulta un compromiso ineludible de quienes ejercen la profesión docente en cualquiera de las etapas educativas.